Mejoras Toch League 1 asegurado o mejor dicho, la zona asegurado. Vamos al lío. Tiene un caminante 88, ¿no? ¡Tenemos Toch! ¡Tenemos el N! Ahí está. ¿Qué es esto? ¿A quién me puede explicar esto? Nacho. ¡Otro Tochito! ¡Espérate que la predicción ha terminado! ¿Cómo la toca? ¡Lo mejor que tiene valencia! Venga, vamos allá, chicos. 3 más 85. ¡Tenemos Toch! ¡Francés! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, vamos allá. 10 más 75 en la cuenta tocadísima, tocada, más tocada que nunca. Está tocada, ¿sí o no? ¿Está tocada, sí o no, mi cuenta? Y ahí está. Pues obviamente era Toch. ¡Uy! ¡Uy! La Ford 94, chicos. Hubo Toch. Siempre digo 5, chicos. ¡Claro! ¡Claro! Se puede de nuevo el 5. Buena media, Jorge, para el Toch. Venga, el número 13 de la mala suerte no se puede de la 14. ¿Dónde está la 14? ¡Oh! ¡Sergio Gómez Españita, chicos! Le damos al 3, manchón de 5. No va a ser Toch, pero bueno. ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Es simple! ¿El tío sin móviles? Bueno, Iconoma 93. Let's go. Vale. Inglaterra, Alemania, afuera. Italia, más bien es el único top. ¿España? ¡Vaya equipo, chavales! ¡Brutal! ¡Goolie moment! Que será, obviamente, intransferible. Ahí está, chicos. En una buena por Neymar. Cabeza nido. Los 7 picks de la 7. Courtois, por ejemplo. Va a ser este pickísimo, eh. O sea, a San... Vale, ya empezamos. No está mal. Que no, chicos. Que no, que no, que no, que no, que no. O sea, tampoco hay gran cosa, ¿no, chat? Tampoco hay gran cosa. Vale, sí, sí, Jefán. Vamos en orden. De abajo hacia arriba, ¿vale? Vamos en orden. Belga. MC. Oye, están igualados, ¿no? Bueno, Manaque, 93. No sé cuál es el mejor aquí, tampoco. Turco. No creo que sea el turco, pero bueno. Central. Vardaski. 10 más 75. Yo aquí no me quiero imaginar lo que puede tocar, eh. Yo aquí ya no me puedo imaginar. Bueno, pues mira. Ni Caminande, chavales. Todos de la liga francesa, chavales. Bueno. Pues enhorabuena por Neymar o algo así, ¿no? ¡Ah! Porterolazo. Chavales, tercer tos de la liga francesa. Francesa, por favor. Lafón. Gendouzi. El tercero se llama... Dimitri Payet. ¿Cuál es el dueño ese que viene ahí? Venga, vamos allá. Otro más. Bueno, otro diferente. Santa Claus. Tos de la liga francesa. De momento, cuatro diferentes. Puede ser el quinto. Sí, Fofana. Bueno. No está mal. Gendouzi. Y bueno, a ver. Era claro que tarde o temprano iba a salir. Fofana. Fofana. Bueno. ¿Portugués? Bueno. Nuno Mendes. Bueno, de los cuatro grandes son veinte y ninguno. Francés. SD. Payet. Que ya lo habíamos sacado. Ahora sí con dinámica. Paqueta. Francés. MC. Bien. 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 Portugués. Nuno Mendes. Claro, será portugués. Venga, chicos. Tío. Un brasileño. Otro Fofana, tío. Qué pesado, hermano. Eres muy pesado, Fofana. ¡Hijo, deja de ser tan pesado! Son seis Tots. Mmm. Mira. Es un Tots de polla. Pero tenemos otro. Terrier. Diez. De la liga francesa. No tenemos Tots. No hay Tots. A ver, es raro que aquí de dos no... No tengo un Tots en uno. Joder. No es que tengo un Tots. Es que ni camina. Todos los cuatro grandes, ninguno. Llegamos, creo que siete diferentes. Otra vez. Yo qué besar, hermano. Ergen 12, tío. Así no se puede, tío. Un tradeable. Un tradeable. Pallet. Pallet. 93 de media, Dimitri. Va. Que se quita, si quiere. Por salir. Paquetá. Paquetá. No. Joder. Qué pesado, tío. Qué pesado. Saliva. Chavales. Mi mejora de la liga. Ah. Esto sobre por aquí. Que estos son transferibles. ¡Oh, icono! ¿Esto qué es? Me acabo de tocar a un icono que es Rui Costa Fry. De FIFA 18. Pero a quién le importa, Rui Costa. Que ese es un icono. Pero a quién le importa. Podría haber sido Eusebio. Chicos. Bueno. Pues aquí está todo. Mi touch de la liga han asegurado. Ay. Buena. Cofana. Touch de la liga francesa en la cuenta de Selene. Chicos. Vamos allá. Toda la liga francesa. Solo faltaría que le tocara. Enmapea a Selene. Uy. Casi delantero, tío. Casi, tío. Vallejo y 93. Buena media. Por seguramente el icono. Ah. Que tenemos caminante de media alda. Keylor Navas. Pura vida. Que lo grande no sé como ninguno. Francés. MC. Gendushi. Está caminante, quiero decir. Pero Berratti. Vamos a iniciar la relación. Gracias FIFA por este Neymar Jr. Pero ¿qué está pasando, tío? Otra vez. Chicos, cuando abráis un sobre, decir gracias por Neymar Jr., tío. Está. 3 más 85, chicos. Let's go. Vamos a ver. De nuevo, segunda tanda. Aquí sacamos a Kylian, ¿eh? Entre otros. Y tenemos ya el primer touch. Que es francés. Po, 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 po. Bueno, doble touch. Mercier. Es tu touch. ¡Ojo! Pero ojo, ¿por qué? ¿Quién hay MCO francés? Pero MCO, ¿por qué? Me ha asustado el SAG. Bueno, aquí la verdad es que bastante lamentable Sancho 87, chavales. Carlos Enrique Casemiro. Bueno, bueno. A ver. Te ha tocado un campeón ganador de la Champions. A Dembappé. Pasamos a Parejo. Están más o menos ahí, ahí. Venga, ya chavales de menos los touch. Pero turco no, hombre. Turco no. No hay equipo, Thor. O sea. Nada, nada. Equipo humilde. ¿Equipo humilde? Todo, todo en trance, ¿eh? Todo me ha tocado. Muy bien. Muchas gracias, Sport. ¿Y yo dónde va, tío? ¿Cuánto y cuándo estás hecho? ¿Te has hecho mucho o es...? No, no. Me hable hecho unos seis, unos siete. Chavales, tenemos 85. Vamos a ver si esto es otro vez un... No. Vale decir, a ver si creemos en las cuentas tocadas, pero no. Bueno, a ver, que no es que esté mala cuenta, pero bueno. Ve, 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 ve. No vende. Mira, ha dicho ya, Bertrand, para esto ni siquiera lo mires, Lloris. No puede ser son. Pero otro tots. Es increíble. Chicos, otro tots. No, esta cuenta chetadísima. Esta cuenta la cuenta chetada, chicos. Pensaba que era Messi. Pensaba que ya habían metido al Leo Messi. Madre mía, como estamos ya aquí, ¿eh? Caminante normal. Español. MC. Venga, ya, tío. Turca le importa, tío. Turco, tío. Tots. Bueno, tots. Francés. Francés. Central. Saliva. Tots. Portugués, no. Bueno, a ver, que está bien uno vende, pero yo quiero... Uy, tots. Italiano. ¡Uh, el loco! ¡El loco, chicos! Chavales, tienen el nombre Mbappé Benja. Y es el Real Madrid. Y estamos a las 2 de junio. O sea que ya, pues, la historia de Kylian Mbappé la sabéis, ¿no? Vamos a abrir un Tots de la Ligue 1. ¿Os imagináis que viene Kylian? ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para ayer! ¡Para ayer no para hoy!